... ...5 de agosto, el mes se consume pero vamos a una velocidad rapidísima... ...y más aquí en nuestra terraza de verano que le estamos contando muchísimas cosas entre ellas... ...bueno en las noticias del día por supuesto... ...y luego reportajes, reportajes que les traemos para que se haga en estas mañanas de verano... ...un poquito más amenas... ...en Panea, aquí seguimos, en nuestra terraza de verano que hemos acoplado aquí... ...soromenalmente a cielos abiertos y con nuestra música de fondo hoy... ...además con una compañera fantástica, Araceli, muy buena... ...hola, ¿qué tal? ...bueno y con nuestro zumito, nosotras hoy de café nada, zumito... ...sí, bueno y a esta hora casi que... ...casi que pega más fresquito... ...si hemos madrugado pega algo fresquito ya... ...Araceli, ¿cómo nos levantamos hoy de noticias? ...bueno pues seguimos con la gran noticia... ...y eso desplaza de alguna manera las noticias locales... ...entre la menor actividad que hay ahora en los meses de verano a nivel local... ...y el bombazo de la noticia de la marcha del Rey... ...como tú comprenderás, los periódicos vienen... ...los periódicos locales incluso... ...pues vienen con la portada... ...con la contraportada, con el exterior... ...hoy no hablamos nada más que del Rey... ...con la historia... ...a ver, se entiende que es un tema como para tratarlo... ...porque además afecta a todos los españoles... ...o sea que... ...que bueno, se entiende que sea la noticia del día... ...como lo fue ayer también... ...desde el momento en que se supo, ¿no?... ...otra cosa, las distintas reacciones que está habiendo... ...y que también refleja la prensa del día, ¿no?... ...reacciones por supuesto que destacan a nivel nacional... ...eh... ...yo personalmente pienso que es un tema... ...histórico... ...eh... ...esto es un antes y un después... ...y además es históricamente histórico... ...porque... ...viene a cumplirse así una especie de maldición de los borbones... ...que terminan yéndose de España... ...eh... ...y luego... ...opiniones... ...yo misma encontrada... ...sinceramente, porque por un lado pienso... ...que hace bien con retirarse para no... ...enturbiar... ...eh... ...la monarquía... ...y el reinado de su hijo Felipe VI... ...pero por otro lado a veces lo pienso y... ...parece una decisión un poco cobarde... ...mmm... ...yo creo que cada cual tiene su opinión sobre esto... ...y es muy respetable... ...y creo que las dos... ...pueden ser... ...porque yo misma las tengo... ...va por momentos... ...no... ...va por momentos... ...entonces bueno... ...eh... ...a partir de ahora habrá que ver... ...eh... ...qué va sucediendo... ...porque el rey de momento no está imputado... ...el rey no sabemos dónde está... ...no... ...la última versión... ...la última hipótesis... ...porque todos son hipótesis... ...es que estaría en República Dominicana... ...pero se habría marchado a través de Portugal... ...o sea... ...habría salido de España por Portugal... ...y de ahí habría ido a República Dominicana... ...donde se supone que está en un complejo... ...eh... ...hoteleros... ...y de su amigo... ...los hermanos Fanjul... ...pero... ...repito... ...son hipótesis... ...eso todavía nadie... ...claro... ...son hipótesis porque no hay una versión oficial... ...eso no quiere decir que... ...alguien no lo sepa realmente... ...pero mientras no sea la versión oficial... ...o son eso... ...hipótesis ¿no?... ...el ha dicho que... ...que se va... ...pero que igual dentro de poco viene a España... ...eso leí yo ayer en la prensa... ...eh... ...igual pues no sé... ...se le ha olvidado algo y tiene que volver... ...y pienso... ...pienso en la reina... ...pienso en la reina... ...y digo pobrecilla... ...por otro lado digo... ...que a gusto se va a quedar... ...no lo sé... ...me pasa como con él... ...que tengo sensaciones... ...encontradas ¿no?... ...sí... ...porque además claro... ...como lo que sabemos es simplemente... ...por lo que nos van contando... ...uno y otro... ...incluso ya estamos mezclando... ...ahí comentaba también con el compañero... ...con Juan Ruz comentaba bastante bien... ...hasta la... ...aquí tiene una incidencia... ...que no debería... ...pero la prensa del corazón... ...sí... ...fortísima... ...porque de hecho... ...esta historia... ...eh... ...eh... ...vamos a decirlo... ...esta historia ha empezado por un tema del corazón... ...de un corazón... ...maltrecho... ...dolido... ...o jolobado... ...y aquí empezaba a salir... ...toda la... ...la historia de... ...cama del rey... ...se conocía... ...y en este país... ...se han... ...pasado de largo... ...cosa que... ...como todos los países que hay... ...con monarquía... ...que se van solapando... ...en Estados Unidos... ...no hubiera sido así... ...quizá también por esa doble moral... ...que tienen allí ¿no?... ...pero aquí en España eso se ha... ...pero claro... ...a lo mejor las historias de cama anteriores... ...no han tenido la relevancia... ...el poder... ...los contactos... ...que esta chica... ...eh... ...bueno esta chica de nuestra edad... ...por cierto... ...aunque las comparaciones son odiosas... ...en este caso... ...mejor lo dejamos... ...mejor lo dejamos... ...bueno eh... ...claro esto... ...esta chica no es... ...una bebé... ...ni es una artista... ...ni es... ...que también tiene sus contactos... ...y tiene sus hombres... ...la medida cada una de ellas... ...con un príncipe incluso ¿no?... ...litigó por mantener... ...después del divorcio... ...el... 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 ...el tratamiento... ...una información privilegiada... ...eh... ...y además concesiones... ...por parte... ...ella sí está imputada... ...ya tenemos que recordar... ...que ella sí está imputada... ...entonces bueno... ...eh... ...ahora también eso... ...habrá que ver cómo termina... ...eh... ...con la justicia ¿no?... ...pero me recuerda un poco... ...salvando las distancias... ...y trayéndolo un poco aquí... ...al tema de... ...de la pantoja... ...con Maite Saldívar... ...y con Julián Muñoz... ...que todo al final salió... ...por un tema del corazón... ...no... ...y como terminó aquello... ...por un tema de despecho... ...por un tema de despecho... ...y... ...bueno... ...esto es un aviso... ...el poder que tiene el corazón... ...es claro... ...esto es un aviso para navegantes... ...eh señoras... ...y señoras... ...tengan cuidado... ...en su cuidadito con la que se puede liar... ...no... ...pero es que incluso... ...en una relación de amor sincero... ...verdadero... ...sin intereses... ...eso puede terminar derivando en otra cosa... ...o sea... ...nunca estamos a salvo... ...al cien por cien... ...lo que hay que hacer es buena gente... ...y ya está... ...pienso yo ¿no?... ...bueno... ...aquí es verdad que se han mezclado... ...un montón de historias... ...y la repercusión que está teniendo... ...eh... ...está siendo ya... ...porque... ...precisamente estábamos hablando... ...es portada de toda la revista... ...no sólo de toda la prensa... ...no sólo portada... ...sino portada contra portada... ...el editorial... ...artículos de opinión... ...o sea... ...bueno y en la prensa internacional... ...y en la prensa internacional... ...que se están haciendo mucho eco... ...y sobre todo... ...aquí quizás... ...el tema de Corina... ...lo estamos... ...como también un poco... ...ahí... ...entre comillas... ...pero es que el rey es el rey... ...claro... ...aunque fuera de mérito ya... ...lo que sí es cierto... ...es que la prensa internacional... ...están incidiendo en Corina... ...tremendamente... ...o sea... ...ellos sí están apuntando directamente... ...a que ella ha sido la... ...porque la prensa internacional... ...la conoce... ...porque ha estado ya... ...y no se cortan además... ...no tienen ninguna corta piso... ...no, porque además... ...a lo mejor nosotros a Corina... ...la hemos conocido hace unos años... ...pero en la prensa rosa internacional... ...sí la conocen... ...porque ya ha estado... ...vinculada... ...casada con... ...otros personajes... ...con poder... ...entonces... ...bueno yo creo que ellos... ...la tienen... ...la tienen más a mano que nosotros... ...sí... ...bueno nosotros vamos a hablar... ...de algo también... ...que nos interesa muchísimo... ...algo que nos interesa mucho... ...y sobre todo también a nivel local... ...que nos repercute el paro... ...a lo feliz... ...bueno... ...a ver... ...no hay que lanzar campanas al vuelo... ...porque las cifras... ...siguen estando... ...bastante por debajo... ...de las del año pasado... ...en esta fecha... ...pero sí que es verdad... ...que ha habido un repunte del empleo... ...en una ciudad como Córdoba... ...en unos meses... ...el mes pasado... ...julio... ...que aquí en Córdoba... ...ya sabemos... ...sin turismo... ...con la crisis encima... ...y que haya habido... ...un alza en el empleo... ...bueno... ...significativa... ...no vamos a decir que es una barbaridad... ...eso... ...sin solucionar nada... ...que no viene a solucionar nada... ...pero sí da un... ...una pizca de esperanza ¿no?... ...de que si en estos momentos... ...en julio... ...en Córdoba... ...con el calor... ...con la pandemia... ...se ha conseguido subir el empleo... ...yo creo que podemos... ...podemos seguir... ...haciéndolo... ...en los meses venideros... ...en una... ...bueno pues... ...que la crisis vaya remitiendo... ...los meses vayan mejorando... ...climatológicamente hablando también... ...porque... ...claro... ...venir a Córdoba... ...en julio o en agosto... ...o es que no... ...o es que no tienes otro momento... ...para venir a visitar Córdoba... ...o es que... ...te gusta el calor... ...yo he hablado con gente... ...que venía de fuera... ...de fuera del norte... ...de Galicia... ...de Cataluña... ...de los Pirineos... ...y me decían... ...no no... ...pero si es que eso forma parte... ...del encanto de Córdoba... ...es como ir a Galicia... ...y que no te llueva... ...eh... ...parece que no estás allí... ...digo... ...ah pues bendito sea ¿no?... ...bienvenido sea... ...claro... ...claro que sí... ...son 1346 parados... ...menos menos... ...y hay una incidencia... ...porque aunque hablan del sector servicios... ...también... ...la industria y la construcción... ...es cierto que estamos viendo... ...que la obra... ...sí, se está reactivando... ...pasa y ves la grúa moverse... ...y ves camiones que se arriman... ...y ves hormigón echándose... ...y dice... ...hombre... ...eso lo hemos notado todos creo... ...sí... ...y ten en cuenta que el sector de la construcción... ...la emplea a muchísima gente... ...a mucha gente... ...muchas gente... ...luego el tema... ...de las cosechas agrícolas... ...el campo... ...ahora mismo lo que tenemos es la vendimia... ...tenemos... ...recolecta hortofrutícula... ...la sandía, el melón, el pimiento... ...los cereales de verano... ...todavía no ha empezado el girasol... ...que también dará dentro de poco algún empleo... ...pero no es la época fuerte... ...sabemos que aquí la época fuerte... ...la agricultura es la aceituna... ...que esa de momento... ...tardará todavía unos meses... ...entonces bueno... ...teniendo en cuenta... ...esas condiciones... ...yo creo que es esperanzador... ...ya te digo... ...no es... ...para volverse loco... ...pero bueno... ...pero queremos ser también... ...dar un punto positivo... ...un punto positivo... ...de animar a la gente también... ...que está esperando en su casa... ...de... ...qué es lo que va a pasar... ...con su trabajo... ...con su vida... ...y te digo más... ...incluso Andalucía... ...ha repuntado por encima... ...un uno y pico por ciento... ...por encima que el resto de las provincias... ...espanolas... ...no es mucho... ...pero también... ...ya que estamos a la cabeza ahora mismo... ...en COVID... ...vamos a estar en... ...cara por lo menos... ...un poquito mejor... ...que tengamos una... ...un contrapartida ¿no?... ...y el empleo ya sabemos... ...que es lo más importante... ...eh... ...la salud y el trabajo... ...está claro... ...Córdoba suma... ...cuatro... ...en los cuatro primeros días... ...setenta y cinco... ...nuevos positivos por COVID... ...hombre... ...eso sí me preocupa bastante... ...me preocupa bastante... ...porque yo recuerdo... ...los primeros días de la pandemia... ...y tal... ...y era un chorreo... ...o sea al final... ...cada día levantábamos... ...cifra... ...al final han sido... ...hasta el momento... ...mil y pico... ...mil cuatrocientos... ...mil quinientos... ...no recuerdo de las cifras exactas... ...porque va variando... ...sí va variando... ...pero... ...era un chorreo... ...no era de pronto... ...hala... ...ahí va... ...y eso me preocupa... ...me preocupa mucho... ...porque además... ...me preocupa que... ...normalmente... ...eh... ...en este... ...rebrote... ...si se le puede llamar rebrote... ...yo creo que como nunca se ha ido... ...no se puede llamar rebrote... ...vamos a dejarlo en brote... ...vamos a dejarlo en brote... ...vamos a dejarlo en brote... ...estamos viendo que las condiciones... ...o sea... ...las características son diferentes... ...no sólo aquí... ...sino en toda España... ...eh... ...gente asintomática... ...eh... ...gente joven... ...eso es lo más... ...lo más... ...peligroso... ...o lo más preocupante... ...bueno por un lado está muy bien... ...por un lado está muy bien... ...que sean asintomáticos... ...que no se pongan... ...que no tengan que ir al hospital... ...que no colapsen... ...eh... ...en los hospitales... ...y que ellos mismos... ...se encuentren bien... ...por otro lado... ...la parte mala... ...la gente joven socializa muchísimo... ...eh... ...a lo mejor algunos no tienen todavía... ...la responsabilidad de quedarse en casa... ...por eso yo desde aquí apelo a los padres... ...que por favor... ...en la medida de la posibilidad... ...porque tenemos hijos adolescentes... ...sabemos que es complicado muchas veces... ...complicado... ...y además sufres por ellos... ...y sufres por ellos también ¿no?... ...pero bueno... ...o sufres por ellos... ...o sufres por tus padres... ...porque es que... ...al final... ...esa salida... ...y ese contacto... ...no sé... ...ayer hablaba yo con unos amigos que... ...me decían a que como somos mayores... ...claro yo no los veo así... ...pero si es cierto que tienen... ...más de 70 años... ...y de repente dicen... ...que os vais de vacaciones... ...siempre se iban a huelva... ...cogen su barquito... ...se pegan... ...y dicen... ...no, no, nuestros hijos... ...nos dicen que no nos podemos ir... ...todo el mundo al revés... ...pero que nos dicen... ...que no nos vamos de vacaciones... ...que han dicho... ...ni se os jurra moveros de la casa... ...pero luego a lo mejor los hijos... ...sí se van de vacaciones... ...y luego vuelven... ...y tienen contacto con sus padres... ...pero tú no te muevas porque es peligroso... ...si es verdad que es un poco complicado... ...bueno sí, la gente más mayor... ...o que tiene patologías previas... ...está asustada... ...y está... ...bueno, hasta cierto punto se puede entender... ...porque tú en tu entorno más o menos controlas... ...más o menos... ...pero fuera no puedes controlar igual... ...por ejemplo... ...una vivienda que no es la tuya habitual... ...salir a comprar a sitios donde habitualmente no vas... ...los restaurantes, los bares... ...si tienen necesidad de comer fuera... ...todo eso implica una serie de cosas... ...pero no solamente la gente más mayor... ...yo conozco mucha gente más joven... ...que este año también ha decidido... ...no irse de vacaciones... ...no irse de vacaciones... ...o incluso buscar la segunda residencia... ...aquí en Córdoba... ...incluso de los propios padres... ...o sea... ...tiene la parcela... ...en la parcela... ...verano en la parcela... ...y algunas amigas lo han hecho... ...sí, sí... ...qué suerte... ...sí, claro, quien la tenga... ...la posibilidad fantástica... ...claro, claro, claro... ...aquí la tenemos una sierra estupenda... ...sí, hombre... ...y tenemos una parcela... ...que también una parcela... ...que también están muy bien... ...y los que tengan posibilidad... ...con su piscina y todo, oye... ...bueno, igual la gente que tiene apartamentos... ...en la Costa del Sol... ...que es muchísima aquí en Córdoba... ...vas a una vivienda tuya... ...donde tú te cocinas... ...tú sales si quieres... ...si no quieres no sales... ...y la situación en la Costa del Sol... ...pues no está peor que aquí... ...quiero decirte... ...no ha sobresalido más actualidad... ...entonces bueno, sí... ...te digo como te decía la semana pasada... ...miedo no, prudencia sí... ...precaución, siempre... ...precaución desde aquí... ...pues volvemos a apelar un día más... ...nosotros siempre incidimos... ...que incidimos en que... ...hay que tener pues normalidad... ...hay que salir... ...hay que estar... ...pero por ejemplo aquí están entrando en panía... ...pues están entrando gente... ...con su mascarilla puesta... ...y bueno pues es lo que tiene que ser... ...¿no?... ...la mascarilla, la distancia social... ...el gel que tenemos ya en las manos... ...por cierto, yo ayer le hace una pregunta... ...y estoy pendiente de que me la respondan... ...con otra historia... ...y ahora también me gustaría... ...porque tú ya vas colgada con tus cosas... ...te llevas tus pendientes... ...que además parecen muy veraniegas... ...Araceli, yo sigo sin ponerme nada... ...porque aquello que nos dijeron... ...que no nos podíamos colgar... ...que no nos podíamos poner cosas... ...porque era como un agente transmisor... ...como un imán... ...como un imán... ...y todavía... ...pero no hay nadie que ya después de aquello... ...nos diga lo contrario... ...que no sé quién nos tendrá que decir... ...porque yo por ejemplo tengo una pulserita... ...que me la regaló mi hijo... ...cuando empezó a trabajar... ...que me encantaría volver a ponérmela... ...porque es como mi talismán... ...y no me la pongo nada más que por eso... ...yo he empezado hace muy poco... ...con esto... ...lo que no me pongo son anillos... ...¿por qué? ...porque para... ...para el tema del gel... ...es uno que la uña es pintada... ...es un trastorno porque se te va quitando... ...lo veo incómodo... ...y además veo que sí que es verdad que puede... ...en fin, no se puede limpiar... ...pero bueno, si alguien nos dice... ...si esto se puede hacer o no se puede hacer... ...si tenemos que colgar o no se puede... ...yo no toco nada con las muñecas... ...ya... ...no sé, hombre sí... ...cualquier elemento que lleven los rozas... ...sí... ...pero tú te acuerdas que no lo dijeras... ...sobre todo a las mujeres que nos recogieron el pelo... ...pero nadie lo ha desmentido... ...incluso... ...no lo ha desmentido nadie... ...no lo ha desmentido... ...yo no... ...a ver... ...se dijo también tantas cosas al principio... ...claro, se hicieron muchas cosas... ...evidentemente todo lo que va por fuera... ...pues tiene riesgo de contacto... ...es sucesible de contacto... ...pero bueno, el virus no está en el aire... ...que se nos vaya emprendiendo... ...se supone que ya la OMS... ...ya ha dicho eso... ...tiene que haber un contacto... ...oye, la OMS ha dicho eso... ...que el virus no se transmite por el aire... ...pero también la OMS ha dicho... ...que probablemente no se encuentre una solución... ...si... ...es que yo... ...cuando yo lo leí me quedé un poco sobrecogida... ...o sea, ¿qué pasa con todos esos anuncios... ...de esas vacunas milagrosas... ...que de repente parece que van a salir... ...y la OMS... ...es como un contrasentido, ¿no?... ...sí... ...sí, yo también... ...es una contradicción que dice... ...de la esperanza... ...de la esperanza al batacazo... ...claro... ...bueno, la OMS dice que quizá... ...que puede ser... ...más, ahí están esos trabajos... ...que a final de año ya van a dar resultados... ...lo iremos viendo, lo iremos probando... ...pero a lo mejor... ...la solución no está en la vacuna... ...a lo mejor la solución está... ...en un tratamiento... ...que evite... ...que esa gripe... ...derive en neumonía... ...ahí quizá es la cuestión... ...junto con todas estas historias... ...de la distancia social... ...lo que pasa es que para nosotros... ...es tan complicado... ...porque cada vez que ve a alguien... ...estás asumiendo ya en tu vida... ...una normalidad de no abrazar... ...de no besar, de no tocar... ...y a mí me está resultando... ...hay veces... ...que lo llevo muy mal... ...eh, o sea que... ...ayer teníamos nosotros un psicólogo... ...también con una compañera mía... ...que estuvieron haciendo reportajes... ...y a mí me gustó yo también tener a alguien... ...que me dijera... ...¿cómo se trata eso?... ...porque me está suponiendo ya... ...yo que soy muy afectiva... ...muy tocona... ...muy de abrazar y de... ...eh, no lo estoy llevando bien... ...no lo estoy llevando bien... ...eh, o sea que... ...esto de no tener ese roce... ...contacto... ...no, ese contacto... ...son más personas de contacto... ...no somos de distancia... ...bueno, para empezar el ser humano lo es... ...y luego en determinadas latitudes... ...como es nuestro país... ...y más aquí en Andalucía... ...somos muy expresivos... ...muy extrovertidos... ...y muy afectivos... ...y luego sobre eso además... ...hay que añadirle la persona... ...que lo sea más aún, ¿no?... ...ya más allá de la cultura que tenemos... ...sí... ...entonces pues sí, la verdad... ...es que se hace un poco... ...eh... ...se hace un poco largo el tema... ...como pesado esto... ...sí, sí, sí... ...bueno, quizás tendremos que empezar... ...pero ya no solamente ahora... ...incluso cuando acabe la pandemia... ...sí... ...tendremos que empezar a... ...dosificar... ...a dosificar los cariños... ...dosificar los cariños... ...sí, porque aquí saludamos a alguien... ...que no conocemos de nada... ...y que nos presentan con dos besos... ...es cierto... ...entonces... ...es cierto... ...pues a lo mejor tenemos que dar la mano... ...que tampoco está de cierto... ...que tampoco podemos dar la mano... ...que a mí lo del codo me resulta muy extraño... ...lo del codo... ...bueno, pues a lo mejor tenemos que saludar al oriental... ...muy bonito... ...nos saludaremos al oriental... ...muy bonito... ...porque no, porque nos vamos adaptando a la tele... ...sí, y dejar los besos y los abrazos... ...pues para quien realmente... ...para los que de verdad están más cerca... ...tenemos una cierta seguridad... ...claro... ...bueno, como nos vamos adaptando... ...también se van adaptando las consultas de Castilla del Pino... ...por fin están acogiendo las consultas de pediatría... ...y ginecología... ...de tractores que había muchos... ...que no querían que esas consultas se trasladaran ahí... ...pero de hecho... ...la primera paciente ya ha empezado... ...vamos, de hecho, hoy te digo... ...hoy es día 5... ...bueno, pues yo sé de alguien que tiene cita en pediatría... ...hoy allí en Castilla del Pino... ...allí, el día 5... ...o sea, que ya ha empezado a funcionar... ...aunque no había opiniones favorables para eso... ...pero yo... ...vamos a ver... ...¿qué opiniones eran?... ...eran opiniones expertas... ...eran de profesionales... ...eran de gente... ...como tú y como yo, de la calle... ...yo confío mucho en los profesionales sanitarios... ...muchísimo... ...y pienso que si se abren las consultas... ...porque se pueden abrir con total... ...con total seguridad... ...con total seguridad... ...hombre... ...es totalmente independientes... ...no van por el mismo pasillo... ...ya sabemos que el riesgo cero no existe... ...no existe... ...pero ni en esto... ...ni en absolutamente nada en la vida... ...pero que cuando eso se abre... ...es porque... ...se ha visto que hay... ...garantía de poder abrirlo... ...o sea... ...yo creo que la gente... ...vamos a ir con normalidad... ...y vamos a ir con tranquilidad... ...vamos a ir con normalidad... ...con tu mascarilla... ...porque además... ...tienes que ir con mascarilla... ...precisamente la esencia que se hace... ...los hospitales es... ...muchísima más grande... ...porque vamos a tener cualquiera de nosotros... ...muchísima más grande... ...nuestra casa... ...claro que sí... ...es verdad... ...sí... ...yo creo que no hay ningún problema con eso... ...abiertas las consultas... ...y abiertas también... ...y por fin también los médicos... ...que a ver si empiezan a ver... ...en persona... ...porque... ...yo pienso que... ...quizá... ...no está de más... ...el tema de que el teléfono... ...chica funcionando... ...para las recetas por ejemplo... ...para la renovación de recetas... ...sin consulta... ...agiliza... ...agiliza... ...pero... ...presencial... ...es necesario ya... ...porque incluso... ...hay un sector de la medicina... ...que está alertando de eso... ...los médicos... ...han visto presencialmente... ...a quien realmente lo ha necesitado... ...eh... ...durante la pandemia... ...eso hay que decir... ...no sé si hay gente que lo sabe o no... ...pero los médicos... ...los casos presenciales... ...los han visto... ...ahora... ...luego ha habido mucho... ...trámite de... ...bueno... ...de decir... ...bueno... ...cómo sigues desde tu evolución... ...de tu enfermedad... ...un control... ...telefónico... ...o bueno... ...o simplemente decir... ...mira me pasa esto... ...esto y esto y esto... ...y yo pienso que tienes esto... ...y ya está... ...y eso se puede hacer por teléfono... ...lo que es verdad... ...yo también he estado leyendo... ...que... ...que hay un sector médico... ...que opina que esto es una barbaridad... ...que le se vea a la gente por teléfono... ...porque... ...no hay un seguimiento... ...de hecho ponían como ejemplo... ...por ejemplo una mancha... ...en la piel... ...cómo describes tú esa mancha... ...es que yo creo que eso... ...si no la ves... ...no sabes... ...es que yo creo que eso... ...los médicos han citado al paciente... ...para verlo... ...es posible... ...es posible que haya tenido que ser así... ...pero yo ya no sé aún... ...ana... ...la telemedicina funciona en muchos sitios... ...¿cierto?... ...y en compañías privadas... ...es uno de sus pluses... ...la telemedicina... ...y concretamente en ese caso de la mancha... ...sé que hay videoconferencia... ...y el paciente enseña la mancha... ...manda una fotografía... ...o sea que es factible... ...no en todos los casos... ...pero en los casos que sea factible... ...también tenemos que estar incluyendo... ...la tecnología a la medicina... ...claro, tenemos que ir acoplándonos al paso... ...en todo, en todo... ...bueno el que no se ha acoplado... ...y el que se ha quedado ahí... ...el Tivoli... ...el parque de atracciones de Sandokan... ...que ha entrado en concurso de acreedores... ...otra cosa más... ...realmente lo que me extraña... ...es que no haya entrado en concurso de acreedores antes... ...¿sabe qué pasa?... ...es que cuando yo le he leído digo... ...ah, pero esto no estaba... ...pero esto existe todavía... ...¿de verdad que le he pensado?... ...esto no había entrado ya en concurso de acreedores... ...porque yo pensaba... ...que el lote total... ...del activo que tenía Rafael Gómez... ...estaba en concurso de acreedores... ...y nos contamos con esta sorpresa... ...es que yo creo que lo vendió... ...yo creo que eso lo vendió... ...creo eh, no estoy seguro... ...a saber... ...yo creo que lo vendió... ...de todas formas... ...hace cuestión de un mes o cosas así... ...que estuve yo en... ...en Málaga, en Torremolinos... ...había publicidad de Tivoli... ...con lo cual Tivoli está abierto... ...eh, o sea... ...que esté en concurso de acreedores... ...no quiere decir... ...que no vaya a estar abierto este verano... ...para la gente que quiera ir por allí... ...pero sí, sí, es una noticia que... ...a mí me ha dejado así un poco... ...digo, pero... ...este hombre... ...tampoco se sabe mucho de su vida... ...no se sabe mucho por dónde anda... ...yo creo que cuando vendió Sanit... ...el hospital... ...creo que también vendió Tivoli... ...pero no lo sé a ciencia ciencia... ...el caso es que aquí nos lo cuentan como una... ...como una propiedad suya ¿no? ...sí... ...bueno pero las propiedades de Rafael Gómez... ...sabemos que están todas... ...embargadas... ...embargadas... ...y están todas... ...no sé... ...eso se me escapa, Nancy... ...seguro, seguro que algo... ...algo iremos sabiendo también estos días... ...algo iremos sabiendo también estos días... ...eh... ...sabemos también que el Mercat Córdoba... ...obtiene fondos europeos... ...pero un programa de impulso al mercado halal... ...un mercado... ...eh... ...importante... ...has tenido la quinta parte de... ...de todo ese importe que venía para Córdoba... ...pues va para precisamente para esto... ...para potenciar el mercado halal... ...bueno a mí... ...para quien no lo sepa... ...el mercado halal es... ...un mercado que va expresamente para los musulmanes... ...un mercado que... ...que... ...que... ...tiene mucha gente... ...en este caso va... ...quieren ir precisamente para los millenians... ...el musulman millenian... ...yo no acabo de entender eso muy bien... ...pero en fin... ...eso del musulman millenian... ...pero bueno... ...Ana... ...es que... ...a diferencia de... ...de nosotros los católicos... ...que la gente joven... ...la inmensa mayoría... ...pues pasa un poco de la religión... ...los musulmanes suelen ser muy... ...vamos a decir tradicionales... ...eh... ...en esta cuestión... ...entonces yo... ...lo del millenian... ...es lo que no acababa... ...pero que para no... ...para todo el mundo... ...la gente joven que conozco... ...eh... ...musulmana... ...sigue los preceptos... ...sigue sus preceptos... ...sigue sus reglas... ...sigue sus preceptos... ...entonces bueno... ...los gustos cambian igual que... ...en otras culturas como la nuestra... ...los gustos entre los jóvenes y los más mayores... ...cambian... ...pues... ...en esta sociedad también... ...lo que pasa es que yo los productos halal... ...que siempre lo he visto como un filón... ...vamos un filón... ...una opción de... ...una opción de economía muy interesante... ...aquí que no tenemos industria más que la agroalimentaria... ...me ha parecido muy interesante... ...pero lleva muchísimo tiempo... ...haciéndose hincapié en eso... ...se creó un clúster halal... ...pero yo no termino de ver... ...no se acaba de ver todo eso... ...no se acaba de ver todavía... ...el resultado de todos esos movimientos no se acaba de ver... ...no, a ver... ...todos me parecen estupendos... ...y este es fantástico... ...pero todavía no se advierte... ...porque claro... ...si tú no los consumes... ...es normal que no los veas... ...pero si deberías de ir... ...a una gran superficie... ...y encontrarlo... ...y de momento... ...lo que hay es... ...residual y no viene de aquí... ...efectivamente... ...entonces... ...¿dónde está?... ...el paso intermedio... ...se ha quedado ahí un poco... ...no llega a nosotros... ...no llega al mercado... ...pero para nosotros... ...a mí también me interesaría... ...tener un consumo halal... ...porque hay unos productos que pueden ser... ...muy interesantes... ...a mí hay productos que me gustan... ...y yo hay recetas de mi cocina diaria... ...que son... ...que son árabes... ...esos productos... ...lo que tienen es que... ...tiene que seguir una serie de redes... ...en cuestión de carne... ...pues tienen que venir cortados... ...por una persona... ...que ellos designen... ...con un corte especial... ...con unas maneras especiales... ...en cuestión de cualquier tipo de alimento... ...pues exactamente igual... ...unas reglas básicas... ...que nos marcan... ...pues su religión... ...en Island... ...pero que aquí ya hay mataderos... ...que lo están haciendo... ...de hace tiempo... ...y carnicerías también... ...que tienen esos productos a disposición... ...entonces... ...yo sé que... ...que una proyección de todo esto... ...que se piensa hacer aquí... ...eh... ...va afuera... ...va a Europa... ...sobre todo... ...porque hay demanda... ...eh... ...vale... ...está ahí no lo vemos... ...pero eso también debe de quedarse una parte aquí... ...no solamente para los musulmanes de aquí... ...sino también para quien quiera... ...claro, acceder a ese tipo de productos... ...acceder a ese tipo de productos... ...todo de volvía... ...ampliar el mercado... ...está fenomenal... ...pero es más... ...es que ni siquiera sabemos que se exporte... ...porque... ...eh... ...en las exportaciones que Córdoba hace fuera... ...tenemos el aceite, el vino... ...y poco más... ...y poco más... ...entonces a lo mejor hay una parte de... ...pero yo no lo sé, yo lo ignoro... ...creo que esto debería de... ...de ser algo potente... ...porque además yo creo que el hecho de estar hecho en Córdoba... ...seguramente haya a quien le... ...le atraiga... ...tenga un añadido... ...tenga un plus... ...tenga un plus... ...tenga un añadido seguro... ...entonces bueno... ...ánimo con eso y a darle fuerte... ...y todas las ayudas que vengan son pocas... ...cincuenta y tantos mil euros que van destinados a... ...esta sección ahora a Halal... ...y por ejemplo en Meca Córdoba... ...y seguro que tendrán que aprovecharlo... ...para darle una salida... ...como se merece... ...es que ahí hay un futuro... ...y ahí hay un mercado potencial... ...de millones de personas... ...eh... ...no lo olvidemos... ...sí, sí, no lo olvidemos... ...vamos a empezar a mirar para otro tipo de cosas... ...porque claro, como bien dice Araceli... ...aquí el tema del turismo todavía... ...lo tenemos ahí en congelación... ...así que... ...vamos a seguir moviéndonos... ...Araceli, por último... ...vamos a dar un repasito internacional... ...a mí me ha llamado muchísimo la atención... ...y me ha dado... ...se me han cogido el alma... ...cuando he visto los más... ...seguramente van a ser más de 100 muertos... ...y 4.000 heridos... ...en una escuela de inclusión en Beirú... ...ha sido espantoso... ...porque además... ...yo creo que a ti te ha pasado como... ...nos ha pasado todo el mundo... ...a las redes sociales se inundaron rápidamente de imágenes... ...imágenes tomadas... ...por gente que subía a su azotea... ...como pasó con el 11M... ...también con los famosos... ...lascacielos de Nueva York... ...la gente subía a sus terrazas... ...y desde distintos puntos de la ciudad... ...o sea... ...desde puntos más cercanos... ...hasta puntos muy lejanos... ...que a mí fue lo que más me sorprendió... ...la onda expansiva tiró a todo el mundo... ...o sea, todo el mundo... ...la que estaba grabando con su móvil... ...acabó en el suelo... ...daba igual la distancia que tuviera... ...a cinco kilómetros ha llegado la onda expansiva... ...claro... ...claro... ...aquello sobrecogedor... ...¿qué hace una... ...en la zona del puerto... ...qué hace... ...un almacén de gasolina... ...2750 toneladas de nitrato de amonio... ...sin medida de seguridad... ...nitrato de amonio... ...nitrato de amonio... ...pero bueno, en cualquier caso... ...es que además por lo visto... ...estaba confiscado y llevaba ahí... ...años... ...sí... ...sin ningún tipo de medida de seguridad... ...a mí me parece una irresponsabilidad... ...por parte... ...por parte de las autoridades... ...a las autoridades precisamente... ...claro... ...claro... ...me parece... ...bueno... ...el... ...el primer ministro ha dicho... ...en los hospitales atiendan a todos... ...a cargo del ministerio... ...hombre... ...¿a cargo de quién va a ser?... ...a cargo de quién va a ser... ...claro... ...a nosotros nos resulta obvio... ...en un país como este... ...en un país como ese... ...a lo mejor no todo el mundo... ...tiene acceso a la sanidad de esa manera... ...el propio ministro del consejo... ...de defensa... ...de allí de Beirut... ...ha dicho que es inadmisible... ...un cargamiento de nitrato de amonio... ...estimado en 2.300 toneladas... ...se halle desde hace 6 años... ...allí 6... ...en un almacén... ...sin medidas preventivas... ...esto es inaceptable... ...y no podemos permanecer en silencio... ...sobre este tema... ...su propio ministro de defensa... ...está ya diciendo que... ...aquí algo... ...algo estamos haciendo mal... ...primero tienen que mirarse... ...el mismo que lo ha dicho... ...pero claro... ...también se entiende que un ministro de defensa... ...no puede estar pendiente... ...de lo que hay en cada local... ...de cada puerto... ...pero para eso están las autoridades portuarias... ...claro... ...imagino... ...que aquí las habrá como aquí ¿no?... ...6 años... ...6 años... ...si lo raro es que no haya pasado algo antes... ...yo cuando vi el famoso hongo... ...y me quedé muy sobrecogida... ...porque creo que... ...todas las cadenas de televisión... ...se han hecho eco... ...de también de esta... ...terrible... ...terrible... ...terrible que se podía haber evitado... ...porque ¿qué hace eso ahí? ...sí... ...sí... ...todos los veranos siempre hay noticias... ...de esta catástrofe... ...de... ...de mucha gente... ...de... ...que le afecta a mucha gente... ...verdad... ...esperemos que se quede en esto... ...y que no tengamos más cosas... ...así trágicas que contar... ...porque... ...hombre... ...esperemos que no... ...pero es que esta vale ya por... ...esta vale ya por más de una... ...esta vale más por más... ...efectivamente... ...esta porque además... ...los 100 muertos que van... ...seguramente van a ser muchos más... ...sí hombre que hay muchísimos heridos... ...hay muchísimos heridos... ...y todos los cristales de esas ventanas... ...yo pensaba... ...dios mío... ...todos los edificios que están cerca... ...las ventanas, las casas... ...aunque tú estés a 5 kilómetros... ...y solo se te rompan los cristales... ...si te caen... ...si te caen... ...te da mal... ...ya está... ...yo me fijé en eso... ...lo lejos que estaban... ...algunos grabando... ...y que se fueron al suelo... ...o sea, la onda expansiva... ...los tiró... ...entonces decía... ...si eso está pasando... ...a unos cuantos kilómetros de distancia... ...que no será el que está cerca... ...que no será el que esté al lado... ...que esté paseando... ...el que esté... ...en fin... ...horroroso... ...bueno esperemos que... ...el próximo día que tenemos por aquí... ...hablamos también... ...finalicemos con cosas más agradables... ...nos vamos a quedar con ese apunte del paro... ...nos vamos a quedar con ese apunte del paro... ...claro... ...vamos a rescatar eso... ...y vamos a quedarnos con eso... ...de todas formas tú ya sabes Ana... ...que las noticias casi siempre... ...son noticias... ...porque suelen ser... ...sí... ...tú recuerdas... ...más malas que buenas... ...yo tengo la cabeza Araceli... ...que hubo un periódico... ...que solamente contaban cosas buenas... ...y desapareció a la nada... ...no recuerdo yo como se llamaba aquel periódico... ...pero sí... ...fue algo muy... ...que no querían contar cosas malas... ...y oye y desapareció... ...sin embargo el caso... ...cuántos años estuvo el caso funcionando... ...porque contaba lo más truculento de nuestro país... ...lo más oscuro y... ...lo más macabro... ...bueno pues reconozcamos que eso... ...se debe... ...a la oferta y la demanda... ...claro... ...se ve que nos gusta más... ...igual con la televisión... ...con los programas que pueda haber... ...que nos pueda hacer... ...se ve que es así... ...esa parte oscura que todos llevamos dentro... ...que todos llevamos dentro... ...pero nosotros... ...nos quedamos con los datos del paro... ...sí porque además... ...ni Avescelín ni yo... ...tenemos parte oscura al revés... ...tenemos mucha luz... ...mucha luz... ...no... 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 ...no...